Hola y muy buenas a todos, soy el señor serpiente y estás muerto. SCP es uno de esos fenómenos de internet que es de innegable éxito y además es algo parcialmente abierto, donde prácticamente cualquier persona pueda aportar a este mundo de los horrores cósmicos y la verdad que aunque los últimos años hayan tenido algunos problemas que si diseños, copyright, ping, ping, hoy no hemos venido a hablar de eso. Hoy venimos a hablar de SCP-5K, el cual tiene su segundo gran parche de contenido y aunque aún es pronto para pasar por caja y comprarlo, me encantaría hablaros de él, las claves que tiene buenas y por ello, quédate que comenzamos. La idea de este título es contar con varias mini historias sobre el universo, donde combinamos shooter táctico, terror y un poquito de puzzles dándole un enfoque de survival horror cooperativo muy disfrutón que pese a que aún es un esbozo de lo que me imagino quieren hacer, el título lo compensa con muy buenas ideas y alguna que otra cosa que, si bien no son originales, creo que lo hacen lucir. Por ello, vamos por partes. Gráficamente, el título está teniendo unos parches bastante buenos y si bien se nota que no es un estudio muy grande quien está detrás y se le ven las costuras muy rápido, creo que el resultado es cuanto menos disfrutón y además algunas animaciones como las de las armas me encantan porque tiene un detalle que muy pocos shooters incluso en los tácticos tiene y es el dedito fuera del gatillo, que parece una chorrada y no lo es y además hay que decir que no sé si serán assets o modeladas por ellos pero el diseño de las armas es brutal y algunos enemigos no están nada mal porque además progresivamente con los parches los van cambiando por cosas mejores. Aunque cabe destacar que en este último se ha encargado un pelín en el rendimiento y si antes el juego te iba justo ahora seguramente no te va. Y de veras, espero que esto lo arreglen porque puede quitar la poca comunidad que tiene. Sobre la jugabilidad hay que decir que es un juego bastante simplón a priori, se controla como cualquier otro shooter y no tiene ningún comando especial, más allá de cambiar selector de tiro, los inclinaciones de Q&A y poquita cosa más. Donde si gana mucho es en la sucesión y progresión de niveles, donde como he dicho el juego juega de una manera bastante buena para obligarte a comerte la cabeza y no solo pulsar o bloqueo y disparar. Ya solo en el primer rebel, que es el laboratorio de Secret Lab, tendremos que ir buscando que si cajas donde disparar para que se abra una puerta, llaves escondidas, códigos u otros, para que nuestra aventura no sea tan monótona. Y evidentemente las amenazas y enemigos, que si bien ahora solo hay los clase de los guardias y un par de SCPs, la verdad que todos están muy bien recreados y representan una gran amenaza, sobre todo los humanos, dado que, espero que lo toquen un pelín, ahora son más inteligentes que antes, pero suelen tirar mucha mocha. Y si estás jugando solo, donde las vidas son escasas, puede llegar a ser un pelín frustrante. Además, dentro de lo contenido tenemos parte de la campaña principal, que será en Secret Lab. Pero también han añadido Antarctica, una especie de mapa inspirado en The Ring, y si bien ahora solo es un esbozo de lo que quieren hacer, creo que han acertado muchísimo, porque The Thing, o la cosa como se conoce en España, creo que encaja muy bien en este universo. Y luego tenemos otro mapa que ya estaba antiguamente bastante corregido, no tenemos que ir a un laboratorio, pero como más a la luz del día, un laboratorio más menor y exterior, custodiado principalmente por guardias, el modo Horda, y luego el modo PvP, que la verdad me sobra completamente. Como se nota que el equipo que está detrás le gusta muchísimo la pectorita, una de las cosas que también han cuidado mucho es en la balística, y de hecho podemos ver en el clic que tenéis de fondo, que las diferentes superficies, armas y calibres penetran de diferente manera según disparemos. Un detalle que en un juego como este podría estar totalmente de más, pero por alguna razón lo han programado, y es uno de esos pequeños aplausos que les doy dado ese cariño al detalle que parece que quieren tener. Por otro lado, otro de los puntos de acierto de este juego es el sonido, que si bien la banda sonora es prácticamente inexistente, los sonidos de monstruos, disparos y ambiente están muy logrados, y por ejemplo, no quiero entrar en spoilers, pero en una de las partes de la campaña, que si bien está inconclusa, hay un enemigo que todos conocéis, los que disfrutáis de esta licencia, y que creo que ya solo por el diseño de sonido merece la pena ese, ya vemoslo, combate. No obstante, en una conclusión final, antes de dejaros con el Serpie del pasado jugando un poco de gameplay, creo que este estudio debería concentrarse primero en arreglar y hacer una base y luego meter contenido. Cada parche se nota que es un poco errático, que si meten una, dos, cinco o diez armas, que si meten no sé qué, que si meten no sé cuántos mapas, todos inacabados, añaden un poco de la campaña, que sí que lo cuidan más, y luego sí que te arreglan que se la guía, los comportamientos u otros, pero como dije, por ejemplo, este parche se carga bastante en la optimización y el contenido aún sigue siendo un pelín escaso. Además, aunque su precio no es elevado, jugarlo solo es bastante frustrante, porque la dificultad es alta incluso para veteranos de este tipo de juegos, y en general creo que están evolucionando progresivamente a un punto muy bueno, pero están lejos de él. Por ello, si quieres pasar por caja, yo te recomendaría que sea solo por apoyar el estudio y darles un empujón a que terminen su juego, pero actualmente es una experiencia que te dará para entre dos y cuatro horas de diversión, que te va a dejar un sabor de boca de querer más, lo cual en el fondo no es malo, pero sí que ojalá pudieran trabajar más fuerte y rápido en él para poder ver este título completado. No obstante, ahora muestra un botón, ya sabéis que aquí se termina la mini review, no sin antes recordaros que dejéis un rey colino like para apoyar el canal y suscribiros si no lo estáis, y ya pues todos oye, ¿qué opináis del vídeo? Abajo en la descripción, y os dejo con el serpí del pasado. Muchas gracias. ¿Tenemos interno? Aquí hay una puerta. Sí, pero se ve a duras penas, cabrón. Bueno, me acaba de abrir toda la puerta, yo no me he ganado. Veis el test. No, ya, ya, aquí hay luz, aquí hay luz. Eh, Slender puerta. Otro cadáver aquí delante. Parece que puedes ir por debajo. Ah, aquí tengo un... No. No tiene arma. Sí, tengo. Tengo algo, una tarjeta. Aquí el carlo del uno. Y ya está. A ver si encontramos... Un numerador. Es que se ve un coño, tío. ¿Me estoy yendo por una ventilación? Eh... Oh, mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué modo de juego equivocan? No. Soy el único que no tiene arma, pero no pinto. Yo no tampoco. ¡Hombre! Buenos días. Nos hemos quedado sin serpí, ¿no? No, está el patata. Aquí. Bueno, no puedo estar acá por dentro. No, no. Estoy mirando al bicho. Mírame, Tommy. Mírame, Tommy. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Que le va a empuñalar el cuello al bicho. ¿No me vais a hacer la animación? ¡Ah, no tengo animación de fuera! ¡Qué pena, tío! Se estaba saludando. El bicho este que me parece el peor diseño posible que haya podido hacer. No visualmente, pero conceptualmente. Ya, pero es uno de los más emblemáticos. Aunque, bueno, yo prefiero el diseño viejo. El te... Pero tiene una explicación. Estoy yendo, pero ando en toda la vuelta. Es que donde yo estaba tenía que hablar otra vuelta. Ya. Buenas, chat. Uma, avanza para nosotros. Pero vamos a ir a apoyarlo. Han cambiado todo, por lo que veo. Se han movido un hecho todo y no sé a dónde. Espera, espera, espera. Aquí, Uma. Aquí hay un montón de cadáveres en el suelo. ¿No los habéis revisado? Sí, no había nada. Yo tengo una pistola que había en la mesa. Ah, el patata este será falso. Por aquí, Uma. La patata se ha movido. ¿No sí? No sabemos dónde está. Me moví demasiado y dijo, pues, me mueve. Es un camino mío. Qué bien. Yo le deseo lo mejor. Pues vamos a cerrar la puerta, qué tal. Está guapa esta dentro. ¿Qué le doy? Espera, ¿tienes ya arma? Vamos, creo que es un punto en no midorlo. Porque es una bajada. Que me ha dicho que está, por favor, mirar. Mira a Serpi. Sí, sí, sí. Tú igual, vas en pie. Es verdad. Hostia puta. A ver, es un equipo muy pequeño. También te digo, ¿eh? Pega pocos parches, pero los parches meten un avance bastante bueno. Yo estaba teniendo en cuenta que el juego no ha vendido una mierda. Y luego tiene detalles chulos. Por ejemplo, el que vaya siempre con el dedo fuera del gatillo. Los modelos de armas están muy chulos. No sé, tiene cosas guays. Uy, tiene también un poco de lag. Dios. Sí, no, esta versión se nota que le metieron demasiado buffo gráfico. Uy, una pistola. A luego no quiero pasar por aquí. ¿Había algo ahí? Una señora Smiley o algo así. También te lo digo, me llamar la atención. No, no, aquí hay 40 policías muertos. Ni uno solo tiene un arma. Algunas veces el camino hacia adelante requiere un poco de improvisación. De hecho, esto ya es la intro. Estamos casi en la intro, intro. Así que quieren que utilicemos explosión. Sí, salió en 2022 y de momento este es el segundo parche grande de contenido. O sea, el juego, ya os digo, yo no os recomendaría comprarlo. Están updateando demasiado lento. Pero no dejas en 3 antes. Más aún, si os gusta este metaverso, porque... A fin de cuentas, la gracia del SCP es... Mira, ya está. Mira este cristal. Ah, el cristal que yo veo completo. Ah, bueno. Hostia, mal. Mis 3 FPS, ¿hay otro? Sí. Sí, vale. Pensé que erais vosotros, tío. Me he empanado. Lo tengo puesto en medio, pero no va como chupo. ¿Megondi? Hay aquí un... No se puede marcar. Hay aquí balas. Yo estoy aquí en una zona de control que imagino que habrá aquí munición. ¿Hay aquí pierdas y recargo o...? Sí, es por... Al menos es por mag, no es por balas. Así que mejor vaciar. Me ha abierto algo. No sé el qué. Vale, detrás. Sí, ya viene. Me ha... Me ha cansado el bicho. Claro. Seco. Debajo sigue la venda. Último mag. ¿Quieres volver atrás y pillar la M9 del suelo, Servio? No, digo yo que esta peña no se habrá dado... Mira aquí. ¿Cómo están los cadáveres, tú? Me quedan dos. Yo pillo un... Hay aquí otro, Pati. ¿Cuántos tienes? Dos. Yo tengo dos. Medio, uno, medio. Me subo aquí. ¿Qué coño es eso? Ahora entiendo por qué no estaba haciendo esta munición. ¿Pero qué cojones es eso? Disparamos, ¿no? De bien. Derecha, hay uno. ¿Viene? ¡Bons up, motherfucker! Vale, collaje se ha llevado. Es una best luz mutante. Guarda. ¡Otro! Claro. A ver, intimida más de lo que es, ¿eh? Yo tengo siete cargadores. No, estamos dos llenos ya. Es como los perros del otro. ¿Alguien lleva silenciador? No, va cambiando. El sonido es una mierda de disparos. Al principio vosotros dos también sonabais súper silenciados. Vale, tenemos que buscar gasolina para hacer reforma esto. ¡Hostia! Tengo. Sí, la tengo. Hombre, es que si no te la comes, no te das cuenta, ¿eh? Nada más, los típicos videojuegos... Toda la vida de tíos del videojuego siempre han sido rojas. Claro, 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 claro. Claro, claro, claro. Paga también Coca-Cola, ¿no? Menos en DZ que eran verdes. Eran metálicas. Sí, de color verde. Eh, he encendido, o sea, pero no pasa nada. Sigue el cable amarillo. Ah, sala de control arriba. Qué bien. Ah, claro, ya justo no tenemos que ir. Tres para el agua. Coyo, ¿por qué crees que se le escapan los SCP, Sergio? Se le escapa porque son tontísimos. Ah, mira, me ha recargado un cargador. A ver, debe ser también porque el edificio parece que está medio construido. Ya tenemos la salida. Se ha dado. Y que salen 40 bichos, ¿no? Por ahora, está en un segundo. Ah, no, ahí matamos ya, ¿no? ¿Crees? Sí. Lo limpiamos desde arriba. Necesito la mesa para customizar el MP5. Hay uno al lado, hay uno al lado de la entrada. Debo demasiada consumo encima. Vale, tú unidades de transporte. ¿Esto se puede abrir? Creo que no. Eh, me está dando la manita. Eh, va a estar de falsos a mano. Muchos zombies delante. Me cargo. Me parece que falta de que me falta de FPS y que voy con pingol. Que me molaría poder quitar la gas. Más zombies delante. La linterna de la pipa, que me molaría poder apagarla, ¿no? Seguramente si puedo. Recargo. Recargo. Dejadme disparar a mí si hay otro que me gasto dos palos del cargador. Ajá. No. Se ha abierto sola. Eh, no hay gasofa ni nada, qué pena. Se escucha zombies, eh. No, se escucha combate, de hecho. Una… Eh, Villardo. Perros. Una MP5 aquí a la izquierda. Joder. En 10 segundos estoy. ¿Qué le ha pasado al perro ese? No lo sé. No pillo la de esta. No, no. Hay aquí una delante. Pero que no la pillo porque no sé si la de una está. Porque yo la… ¡Humanos! No, 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 no. ¿Humbertos? He aparecido aquí con vosotros. Hola. Mira a ver si tienes lo tuyo. Yo solo veo una cita ahí. ¡Coño! Qué susto. Eh… Si no pillas la MP5 esa de delante yo sé. Tienes aquí otra MP5, eh. No, pillanla tú, Villardo. Pillanla tú. Armas sobran ahora mismo. A ver, no tengo una puta bala. Aquí, aquí. Una FF7. Uy, no, déjamela una, por favor. Ya está, ahí, cójelo. Que te da la MP5 pero totalmente lo hacía. Sí, sí, sí. Aquí tienes otra, que igual tiene balas. Sí, aquí justo. Píllala. Una FF7 es de 6. Mira a un malager, nunca te va a llegar. A ver, eso no. Aquí, justo aquí debajo mía. Espera. Iba a coger y posar la mía. ¿Es verdad? Ya la pillo, ya la pillo. No, no, no. Eh, literalmente. Ah, vale, ahora sí. Puto, puto Serpi, he tenido que meter el dedo en la herida. No sé, no sé. Me ha parido con Urrea. A ver, a ver. Abro. Eh, Serpi, mira. Si hay algo para curarte. No. No, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Zombies. ¡Muchos zombies! Retropera el pulser, para la esquina. Ahí, Serpi, coño. Como me gusta cuando bloqueas. Cuidado. Llega el picoche. Creo que se ha muerto. Creo que se ha muerto. Más zombies. Muchos más zombies. Por favor, que no hayan quitado lo de la fiesta. Lo de la arsenal, la que hay aquí. Sí, sí, Chal, estoy hablando de eso antes. ¿En MP7? MP7. Uy, por el culo. Por el pek. Por el pek. Por la caja. La UMP quizás te cunda, eh. En lugar de lo que llevas. Pues sin balas y sin tuneo, pero bueno, ya encontraremos una mesa. Aquí hay munición, aquí hay munición. ¿Dónde? Aquí, en la caja. Aquí, en la caja, está. No. Coño. Coño, combines. Soldaditos, tío. Pero combines. Diría que… O sea, el audio era igual. Bueno, igual, igual, igual. A lo mejor aquí en la caja. ¡Se pijo de mí! Tú, si fueses del público dirías también que Villardo se parece a Rony, ¿no? A mí me ha sonado igual, cabrón. ¡Ya! Sí, no, y al chat también le suena igual Villardo y Rony. No es lo mismo, cabrón. Muerto. Derecha al final. Al fondo han pasado caminando. Buena. Volado. Volado. Queda otro a la derecha. Yo no veo un carajo. Ah, no, lo he volado también. Aquí hay una… Una… No sé qué es esto. Uy, hay una MPX. Es como… Sí, sí, sí. Es como una MPX, pero no es una MPX. No me parece una MPX. Ya estamos. ¿Has visto algo? Hostia, sí. Gracias. Me cago en tus muertos por abrir ahora. Uy, perdón. Hasta luego. A mí no me interesa. Aquí hay un voto. 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 Rikergando. Quedan dos. No haya momento para abrir todo. Está justo delante de la puerta. No, tío. No. No. han quitado lo mejor del juego no te acuerdas cuando veías esta puerta salían todos los zombies con un gorrito deben ser los muertos es la fsp sombra te ha atrapado a mi orden ten cuidado no es que está aquí los objetos están muy guay los zombies con sombrerito era un meme te pusieron serios los panes cuidado es que es verdad tengo yo si queréis si no si vamos a estar un rato con él no te preocupes pero para que sigáis avanzando vosotros si me está no sé avanza billardo te lo paro yo estoy cuando quieras gracias por cerrar la puerta para que pueda hacer que se me hace todo bien está ahí en la puerta sonrán combines yo tengo está bien la puerta Lo tengo yo Pues aguántalo un cacho Que viene la tercera No, pero esto es lo que me parece No, no, tienes que mirarlo Mientras te pegas con nosotros Si estás tú solo, ¿cómo juegas esto? Con mucho cuidado No, no, pero no sé Me parece No, no, esto es un olor Puedes ir avanzando pegado la pared Esto solo sería un coñazo Del navegar Me ha picado la esquina Y se ha envuelto a esconder Ya está, creo que ya se ha ido Nadie tiene visual Ah no, ahí está, ha vuelto Vale Hay que Creo que eran unas válvulas Las que había que pulsar ¿Alguien lo puede mirar? Yo tengo el gas y hace falta ponerlo ahí Yo lo tengo yo Creo que la primera válvula ¿Puede ser esta? Sí ¿Dónde se...? Válvulas amarillas No, no es... No, sí, estaban por toda la zona Voy por arriba a ver qué... Ojalá tener C4 Me ha abierto arriba el estoraje Otra válvula Venga, ese es el piso del torneo Válvulas amarillas Válvulas amarillas A ver, la válvula roja, pero... Muévete uno Ah, vale Pensaba que se me había caído Quieto Lo he escuchado avanzar, eh Al bicho No sé dónde No lo veo, la verdad ¿Dónde estaba para... A ver si te me sales, loco What the fuck ¡Collo! Bro Ya está, contigo ahí No, Villardo me ha empujado Fuera del mapa Eso te pasa por intentar coger El MK18 Que está ahí ¿Cuál es cuando se nos bugueó Y nos entró por el agua, Euma? Sí, sí, nos mató saltando al agua ¿Cree que tiras al o qué? Sí Al curso de agua Ahora Dime por tú, yo no me quiero mojar Corre No es el que venga el futu patata Y ahora viene lo que nunca hemos conseguido pasar Ah, no Ahora es la gente que han alejado Llegamos... Sí, a la oficina Y ahí estaba el... No, no, no Palmamos Claro, palmamos El segundo La mierda de los... Claro, en la parte 2 En la zona del SCP Tele 5 Parte 2 La venganza El virus SCP Tele 5 O sea, SCP estaba basado en sálvame Y que nadie me puede cambiar la opinión De mania con ponerle nombres de mierda Todas las cosas, coño Sí Yo por mi gente Nada Soy el único al que cuando apunta el personaje ne tiembla Como se puede hacer Un MP5 normal No Pues sí La voy a metiendo Si me sembra que... Ah, antes... ¡Hostia! El cangrejo ¿Dónde no? Aquí, viniendo Por donde hemos venido nosotros Mi cara Porque ha abierto... Habéis abierto... Ah, no No habéis abierto Buenos días, señores ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Recargo! ¡Detrás! 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 ¡Ah! ¡Recargo! ¡Me envuelto! ¡Muérete, hombre! ¡Detrás! 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 ¡No! ¡Me tiro! ¡Uh! ¡Me he quedado uno de vida, cabrón! ¿Ahora qué, eh? ¡Gente cangrejo! ¡Rapidós! 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 ¡No hay dos! ¡Ya parece arriba! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No hay dos! ¡Ah! ¡No hay dos! ¡No hay dos!